Devuélveme la paz al pecho, que no hay ventanas por abrir Tengo los labios ardiendo por comer fuego para fluir Imagínate, sin ojos, a ver por dónde entra la luz Quizá flotará en el pozo, si él soy yo, ¿quién eres tú? Y sale el sol y ensucia la escalera, tengo en la tráquea toda tu matriz Suelen decir, la vida tiene estas cosas Desde tu boca, hasta mi boca, haré un puente de rosas Balas, pestañas, caraña, como alas de mariposas Cualquiera no se da un baño entre la sal de tus costas Traes todo el viento en las uñas, tal vez desnuda Sabes cuál es la piel en que tengas Coge la leche del techo, por si tuviésemos que huir Deja los labios abiertos, que aún hay mucho por decir Y se va el sol y reinan cremalleras Tengo en la tráquea toda tu matriz Suelen decir, la vida tiene estas cosas Desde tu boca, hasta mi boca, haré un puente de rosas Para las pestañas, caraña, como alas de mariposas Cualquiera no se hace estero entre la sal de tus costas Traes todo el viento en las uñas, tal vez desnuda Sabes cuál es la piel en que te mudas, tal vez Desde tu boca, hasta mi boca, haré un puente de rosas Para las pestañas, caraña, como alas de mariposas Cualquiera no se hace estero entre la sal de tus costas Devuélveme la paz al pecho, que no hay ventana por abrir Devuélveme la paz al pecho Devuélveme la paz al pecho Que no hay ventana por abrir Devuélveme la paz al pecho Devuélveme la paz al pecho